Bien, nuevamente, hola a todos, aquí saludándoles y si en dado caso no quedó clara la tarea vamos a explicarla acá de una manera más práctica y gráfica para que pueda quedar claro. Vamos a ir dándole lectura dice la tarea se debe entregar el domingo 24 de febrero, en una vista de plano dice en un formato a uno, según los formatos proporcionados en las presentaciones del tema de plantillas, acá está el enlace, si en dado caso no lo tienen ustedes le dan clic acá y acá les aparece y les va a aparecer para poder descargar van a ustedes a insertar cuatro vistas de tipo drafting view se encuentran en la pestaña vistas y buscan este botón luego dice cada una de las vistas deberá contener una vista ortogonal de la pieza que se muestra en este momento, la pieza que vamos a trabajar es esta que tenemos acá y lo que se espera que ustedes se entreguen es lo siguiente van a entregar la vista de planta dibujada solo con líneas, tipo de líneas que ustedes ya aprendieron a hacer la vista en elevación, la vista de perfil y la vista en isométrico, todo dibujado a base de líneas obviamente este formato que observan acá es el formato que ustedes van a descargar y van a utilizar el formato a uno dice también deberán configurar cuatro estilos de línea con los siguientes nombres la línea de contorno en color azul y un punto rapidógrafo número 8 línea intermedia en color verde número 6 línea fina en color negro número 3 línea de perfil oculto con este nombre, color rojo y número 1 cada una de las vistas de drafting view deberán de cambiar su nombre tal como se muestra en el ejemplo haciendo clic derecho sobre ellas, en este caso de acá ustedes le van a dar clic derecho les va a aparecer drafting view 1, etc, etc y le van a dar a la opción que dice cambiar nombre a la vista del isométrico deberán aplicar los estilos de línea creados los que ya ustedes aprendieron a crear así como también van a crearle y aplicar tres estilos de texturas como en el ejemplo tal cual se muestra en esta parte de acá se dan cuenta que cada una de las caras posee una textura todas las vistas de drafting view deberán configurarlas a escala 1.25 y deberán entregar la vista de planta y la vista en elevación acotadas van a seguir las instrucciones de este video para que ustedes puedan acotar sin ningún inconveniente tengan únicamente en consideración que para poder dibujar líneas en una vista de drafting view deben utilizar las líneas de detalle el comando es dl por lo menos en la versión en inglés el botón se encuentra ubicado en esta imagen ustedes van a ir a la pestaña annotate del panel detail y este es el botón que van a estar utilizando entonces vamos a explicarlo acá lo que ustedes deben entregar acá en el browser, observen o en el navegador van a encontrar todo lo que son sus hojas y van a crear una nueva clic derecho, nueva hoja, ustedes ya saben hacerlo van a dar la opción load y van a buscar dentro de las familias que descargaron la familia del formato buscan el que se llama a1 y le dan ok con esto pues ya tienen su formato observen acá que en este caso los datos del formato ya vienen configurados vistas ortogonales como proyecto el número de la hoja, el contenido entonces lo único que tienen que hacer ustedes para poder llenar estos datos se van a ir aquí en lo que es manage en el caso de ustedes en la versión en español no lo recuerdo pero van a buscar acá manage project information si se dan cuenta en este caso dice el proyecto ustedes van a buscar acá project name y en este caso le puse vistas ortogonales luego les dice el número de la hoja pues lo dejamos ahí el contenido en este caso vamos a ir a buscar el nombre del formato en este caso al primero yo le había agregado el nombre o el contenido vistas por eso es de que acá aparece vistas pero si yo en este caso a esta hoja le doy clic derecho le doy renombrar y lo renombro por ejemplo como vistas 2 van a observar ustedes que cuando yo haga doble clic en el formato pues aquí va a aparecer vistas 2 si regresamos acá en project information ustedes van a dar cuenta que dice el carnet lo van a agregar acá donde dice el número del proyecto entonces en este caso yo le puse 2000 algo no sé qué y el alumno va a corresponder acá en el nombre del cliente entonces nada más tomen en consideración ustedes de que estos datos deben de llenarlos acá manage project information llenan estos datos y se van a dar cuenta que les va a ir apareciendo acá bien entonces ya tenemos como llenar los datos de nuestra hoja ahora bien habíamos hablado de drafting view eso lo van a encontrar en view en create, drafting view cuando le dan clic les va a aparecer este cuadro de diálogo les voy a crear aquí por ejemplo isométrico como ya tenemos un cuarto voy a nombrarlo 05 isométrico 2 por ejemplo y la escala dijimos que iba a ser escala 1.25 si no aparece en este caso buscan la opción custom y le escriben escala 1.25 o solo el 25 y un ok y en este caso pues nos aparece una hoja en blanco lo que ustedes tienen que empezar a hacer se dan cuenta que acá dentro de mi apartado que dice drafting views o vistas de detalle les aparece una nueva vista que se llama isométrico 2 en este caso en annotate van a encontrar dentro del panel detail un botón que dice detail line o dl dijimos que será el comando antes de empezar a dibujar yo puedo empezar a seleccionar mis estilos de línea habíamos dicho que iban a crear cuatro estilos de contorno intermedia fine y de perfil oculto voy a utilizar la línea de contorno que tiene un específico un color específico y una línea específica yo voy a empezar a simular el isométrico que tenemos que trabajar por ejemplo del otro lado .5 de distancia nos vamos en este otro sentido a 30 grados siempre buscamos 30 grados .5 esto es con el objeto de explicarlo y que no tengan inconvenientes al momento de tener que trabajarlo .5 nos vamos en este sentido también .5 luego nos vamos en este sentido creo que era 1 si no estoy mal claro está que ustedes tendrán que ir haciéndolo de mejor manera y ahorita no lo tengo bien claro como es la pieza si no estoy mal aquí creo que mide 3 en este caso era 1 regresamos hacia acá nos vamos en este sentido .5 en este sentido también donde tope ya no hay necesidad de estar escribiéndolo vamos a ver yo creo que aquí era vamos a borrarla de de L perdón de acá hacia acá dijimos que era 1 y cerramos en este caso esta situación de acá de acá para acá pues va a tener una equidistancia que por el momento no la tengo presente de acá para acá era 1 hacia adentro era .5 nos vamos hacia arriba con 1 también luego hacia acá .5 .5 acá pues básicamente vamos a tener que continuar hasta la parte que voy a atravesar completo y después lo podemos arreglar luego hacia acá donde llegue a 1 hacia adentro que llegue a .5 en .5 aquí en este caso era 1 también aquí va a tirarme la línea de proyección y hacia acá aquí ya empiezan ustedes a utilizar las herramientas de modificar que ya aprendieron empezamos o continuamos trabajando TR también por ejemplo para continuar con esta de acá ya le podemos generar entonces las aberturas que necesitamos acá 1 nuevamente hacia acá 1 y en este caso pues estoy haciendo trabajando el isométrico del otro lado que no se logra ver en la imagen de L bien entonces aquí ya tenemos como la explicación muy breve de cómo trabajar el isométrico en el caso del trabajo de las texturas se recordarán que en clase habíamos hablado de la annotate habíamos hablado de la región y recuérdense que acá nosotros teníamos que darle clic al botón editar tipo y siempre le recomendamos que le dieran duplicar en este caso pues yo lo voy a nombrar eje 1 o de ejemplo 1 seleccionan el tipo de textura que le quieran aplicar el color a la línea que le quieran colocar le damos un ok y por ejemplo quiero pintar esta cara con esa textura solamente pueden redibujarlo nuevamente todo pueden también seleccionar esta línea o este botón que dice pick lines o tocar líneas toco acá toco acá toco acá toco en esta parte de acá aquí si se atraviesa tr de trim hacia acá como esta cara que tenemos acá es exactamente o está en la misma posición yo podría venir otra vez acá acá en esta parte de acá e ir tocando las líneas que yo necesite con el objeto de que al finalizar la aplicación de la textura pues queden de una vez pintadas acá puedo utilizar esta también esta también esto de acá y esta de acá como pasa ese traslape le damos tr también podría seleccionar esta 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 línea y esta línea y en este caso hay un detallito yo voy a seleccionar acá y voy a seleccionar acá y aquí podría darle tr para que atraviese completo porque también quiero que que se meta el hatch acá en este caso si lo dejo aquí Revit me dará un error por esta situación lo que van a hacer es ustedes es engañar al programa y le van a dibujar esto y le dan a tr es una posible solución podrían existir n cantidad más pero por el espesor de la línea no se va a ver le damos a aceptar y van a observar ustedes pues que esas caras quedan pintadas de ese color entonces ya cuando ya tengan cuando tengan terminado su isométrico 2 se pasan a su vista de plano y simple y sencillamente arrastran la vista y la vienen a colocar donde corresponda en este caso pues obviamente no va a haber espacio este isométrico corresponde a ver el isométrico la pieza desde este lado entonces como las instrucciones dice que van a trabajar la vista de planta la vista de elevación y la vista de perfil van a crear voy a borrar esto cada una de las vistas Resting View aquí tengo la primera pero dice también que la vista de planta debe estar acotada el comando es di y van ustedes ya le dan clic a una línea clic a otra línea clic a otra línea clic a otra línea solamente van haciendo clic sobre las líneas que quieren que vayan acotando cuando hayan terminado se van hasta la parte de fuera le dan un clic para posicionarla quieren por ejemplo la cota total de acá hasta acá y luego para posicionarla en la parte de fuera y con eso pues ya tenemos el acotado que nosotros necesitamos entonces debe ser la vista de planta y la vista de elevación deben ir acotadas voy a acotar del otro lado para que lo veamos de ahí nuevamente agarra una línea otra línea otra línea todos los niveles que yo necesite acotar hasta acá clic en la parte de fuera otra línea otra línea y clic en la parte de fuera con eso ya lo tenemos y como esto ya está insertado dentro de la vista de plano pues ya de una vez van a venir acotadas las vistas entonces eso es básicamente lo que ustedes deben entregar en su tarea solo cabe o vale la pena mencionarles lo siguiente vamos a ver si tenemos acá en colaborar hay un botón que dice show history en este caso si yo abro por ejemplo vamos a abrir este de acá es un proyecto que estuvimos ahí trabajando en este caso con esta herramienta yo puedo observar quienes son las personas y en que momento se ha estado trabajando ese archivo en este caso dice modificado por y me aparece y aparece obviamente mi nombre y también en que tiempo se fue modificando en el caso de ustedes a sus archivos por favor van a tener que hacer lo siguiente van a ir a la R de la aplicación en opciones y les vamos a ver este cuadro de diálogo donde dice username ustedes van a escribir su carnet por ejemplo 2050 14 tararara guión bajo sus apellidos tal cual habíamos hecho el ejemplo en clase pinplata Juan Carlos y le damos aceptar esta información cuando yo abra sus archivos cuando revise su información vamos a cerrar esto para que podamos verlo le voy a decir que si quiero guardar voy a abrir después cualquier cualquier archivo vamos a ver si aquí se puede no ah bien show history entonces voy a abrir el que se llama no era este vamos a ver si no se mal es este veamos es este entonces el programa me va a decir en que momento se fueron trabajando y en que fecha si aparecen dos nombres aquí significa que el archivo fue copiado y por ende las personas que estuviesen o hayan hecho ese tipo de actividad pues definitivamente se les tendrá que restar puntos o anularles el trabajo de acuerdo a la normativa de ponderación de la universidad entonces eso es todo espero que haya quedado claro la explicación de la tarea y estamos platicando